con tiempo. Cualquier problema que tenga, si se corta o algo me avisa. Bien, vamos a empezar con farmacología del sistema gastrointestinal. A esto yo lo he denominado uno, porque hay una primera parte y el día miércoles recién haríamos la segunda parte, que ya es otro temario, pero también del sistema gastrointestinal. Entonces, ustedes tienen siempre los objetivos generales y específicos. Que ustedes las van a leer y después esto tiene que servir, ya les he dicho, como base para su aprendizaje. Bien, vamos a empezar definiendo algunos términos. Enfermedad asiopéptica es un grupo de desórdenes con erosión o ulceración de la mucosa del aparato digestivo, que incluye a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las úlceras gástricas, las úlceras duodenales. Aquí está mal escrito, la dispepsia no ulcerosa y la gastritis relacionadas con el estrés. ¿Qué es un antiemético? Un antiemético es una droga que reduce o suprime las náuseas y vómitos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE en español, ERGE, en inglés el GERD, es un cuadro inflamatorio e irritante del esófago producido por el reflujo de ácido con sensación de quemazón o pirosis. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es extremadamente común. Muchísimos, millones de millones de personas en el mundo la sufren. Aquí en nuestro medio, en Cochabamba, en Bolivia, es una causa muy importante de consulta y los pacientes buscan tratamiento para esto porque es muy común. La gastroparesia, parálisis de la musculatura gástrica y probablemente de otras áreas del aparato digestivo debido a daño de los nervios o del propio músculo común en los pacientes con diabetes avanzada y pacientes con enfermedad de Parkinson. Enfermedad inflamatoria intestinal es un desorden inflamatorio con inflamación y ulceración del colon y recto cuando se presenta como la colitis ulcerativa o del colon y porciones proximales del tracto gastrointestinal. Esto incluye el intestino delgado, ¿no? Que es conocido con nombre de enfermedad de Crohn. Síndrome de intestino irritable de las siglas en inglés de Irritable Bowel Syndrome síndrome de intestino irritable es una enfermedad de origen desconocido caracterizada por episodios de incomodidad abdominal con distensión abdominal meteorismo función intestinal anormal que puede cursar con diarrea puede cursar con constipación o puede cursar con puede cursar con ambos puede ser de tipo mixto es decir, que curse con diarrea y constipación al mismo tiempo este síndrome de intestino irritable afecta mucho a mujeres jóvenes fundamentalmente y realmente la vida de estas personas que tienen este síndrome de intestino irritable es realmente gran sufrimiento porque viven constantemente con esa sensación de malestar digestivo con distensión abdominal con dolor pero sinético es una droga que incrementa la motilidad intestinal y la bomba de protones que es la bomba hidrógeno potasio ATPasa de las células parietales gástricas que usa el ATP para la secreción ácida en el estómago es la compuerta de salida de la secreción ácida de las glándulas parietales de la mucosa gástrica es por donde sale toda la secreción gástrica ya sea inducida por gastrina por histamina por acetilcolina pero esta es la compuerta final la bomba de protones y es donde actúa un grupo de fármacos que son muy eficaces para el tratamiento tanto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico como por las úlceras gástricas y duodenales o las gastritis crónicas que son los inhibidores de la bomba de protones bien, aquí solamente para recordar el estómago tiene funciones motoras por un lado y funciones secretoras por el otro lado dentro de las funciones motoras es un sitio de almacenaje de los alimentos es un sitio donde se realiza la mezcla de los alimentos y por último es un lugar donde se realiza el vaciado gástrico esas son sus funciones motoras y las funciones secretoras se dividen en dos grupos de glándulas las glándulas oxínticas que son las gástricas y las glándulas pilóricas entonces las glándulas gástricas tenemos aquellas que pertenecen a las células parietales donde se secreta el ácido clorhídrico y el factor intrínseco y las células principales de la mucosa gástrica que secreta el pepsinógeno fíjense distintos sitios por donde se secreta el ácido clorhídrico el factor intrínseco y las principales por donde es donde se secreta o se produce el pepsinógeno y las glándulas pilóricas que son las que secretan moco y donde se secreta la gastrina entonces recordar nada más que el estómago tiene funciones motoras y secretoras bien, ¿cómo se realiza la secreción de ácido clorhídrico por el estómago? en este cuadrito en este esquema diagrama tenemos fíjense en esta parte la gastrina con el signo positivo ¿no es cierto? la histamina también con el signo positivo ¿no? la acetilcolina también con el signo positivo y la somatostatina con el signo negativo ¿qué quiere decir? que la gastrina, histamina y acetilcolina estimulan a los segundos mensajeros que a su vez dan lugar a la secreción ácida por las células parietales ¿no es cierto? que al final son liberadas a través de la bomba de hidrogeniones la bomba hidrógeno potasio y ATPase ¿ya? pero todos estos gastrina, histamina y acetilcolina son inductores es decir estimulan la secreción de ácido por otro lado la somatostatina es la que inhibe ¿no es cierto? la secreción ácida y por último tenemos aquí la salida ¿no? de la secreción ácida a través de las glándulas hacia el estómago propiamente dicho otra esquemita ¿no? donde vemos también lo mismo tenemos la célula paráclina ¿no? que secreta por un lado la histamina ¿no? la histamina va a actuar a nivel de los receptores H1 perdón H2 histamínicos 2 que van a estimular el AMP cíclico y este a su vez va a estimular la secreción de ácido a través de la bomba que hemos visto por otro lado tenemos en estas mismas células paráclinas ya la la gastrina ¿no? que se va a unir a los receptores de la gastrina y también va a estimular la secreción ácida y tenemos por último los nervios del sistema nervioso parasimpático a través del vago que va a actuar en los receptores M1 estos van a estimular a la histamina y la histamina va a ir a estimular a los receptores de la histamina 2 ¿no es cierto? por otro lado tenemos las prostaglandinas en las prostaglandinas tenemos dos situaciones ¿no? la E2 y la prostaglandina o la prostaciclina I2 que estas por un lado van a estimular al AMP cíclico y van a estimular la liberación o la secreción de ácido y por otro lado las prostaglandinas que son las que son las citoprotectoras que van a actuar a nivel de la célula epitelial del estómago y van a estimular la producción de moto perdón de moco y de bicarbonato ¿no es cierto? entonces tenemos prostaglandinas que son citoprotectoras y tenemos prostaglandinas que más bien son estimulantes de la secreción ácida ¿no? bien entonces vámonos perdón que no quede raro ¿no? las prostaglandinas son citoprotectoras cuando estimulan la producción de moco y bicarbonato ¿no es cierto? e inhiben también al AMP cíclico que impide la secreción de ácido por el estómago bien un modelo esquemático del control fisiológico de secreción ácida por las células parietales gástricas las células parietales son estimuladas por gastrina que actúa sobre los receptores de la gastrina que son conocidos como CCKB receptores de acetilcolina que actúa sobre los receptores M3 y M1 también y la histamunina que actúa sobre los receptores H2 el ácido es secretado a través de la membrana celular canalicular por la bomba que ya habíamos mencionado hidrógeno potasio o tepeasa de donde este ácido sale hacia el lumen gástrico la gastrina en cambio es secretada por las células G antrales en respuesta a la presencia de péptidos de la dieta intraluminales ¿no? que actúa directamente en las células parietales y también estimula la liberación de histamina de las células enterocromafines y estas a su vez van a estimular ¿no es cierto? la secreción de ácido el nervio vago estimula las neuronas postganglionales del sistema nervioso entérico para liberar la cetilcolina que actúa en las células parietales y en las células enterocromafines produciendo también la secreción ácida y en el antro la liberación del péptido liberador de gastrina conocido como GRP de las neuronas postganglionales incrementa directamente la liberación de gastrina y volvemos al cuadrito acá ¿no es cierto? para ilustrar lo que habíamos estado viendo ¿no es cierto? ¿ya? ¿si? bien la liberación de cetilcolina entonces incrementa la secreción de gastrina en forma indirecta al inhibir la liberación de somatostatina ¿ya? por las células centrales de tipo D recordando solamente que las células centrales estamos aquí vemos que la somatostatina inhibe ¿no es cierto? la secreción de la gastrina y del ácido entonces entonces el incremento de las concentraciones intraluminales de hidrógeno hace que las hidrogeniones perdón hace que las células centrales tipo D liberen somatostatina y por tanto se inhibe la liberación de gastrina de las células G el sitio crítico de la histamina en la secreción gástrica de ácido se demuestra notablemente por la eficacia de los antagonistas del receptor H2 para disminuir la secreción gástrica de ácido y ahí de aquí se puede inferir claramente que hay un grupo de fármacos que son los antihistamínicos H2 que también son muy utilizados en este tipo de desórdenes la gastrina que elaboran las células G centrales es el inductor más potente de la secreción de ácido la gastrina que elaboran las células centrales es entonces el inductor más potente de la secreción de ácido múltiples vías estimulan la liberación de gastrina incluyendo la activación por el sistema nervioso central la distensión local y los propios componentes químicos del contenido gástrico es decir el químulo gástrico entonces la gastrina estimula la secreción de ácido de manera indirecta porque induce la liberación de histamín por las células enterocromafines y también tiene como una acción menor un efecto directo en las células parietales por eso que decimos que la gastrina es extremadamente importante en la secreción de ácido por eso decimos la gastrina que elaboran las células geantrales es el inductor más potente de la secreción de ácido y esto podemos ver aquí en este otro cuadrito no es cierto entonces vemos la secreción de ácido es estimulada por acetilcolina por histamina y por gastrina no es cierto y es inhibido por la secretina producida en el duodeno por el péptido inhibidor gástrico a nivel del duodeno y por la somatostatina a nivel de la mucosa gastrointestinal cuando se detecta digamos que existe un contenido ácido importante dentro del estómago no es cierto de la cavidad entonces inmediatamente la somatostatina es secretada y activada para inhibir esta secreción entonces fíjense aquí lo que estamos viendo no es cierto ya lo que estamos viendo aquí estamos viendo los hidrogeniones el potasio que aquí está la bomba no es cierto si el cloro y el potasio y estas son estimuladas no es cierto por lo que habíamos dicho no son estimuladas por acetilcolina histamina y gastrina estamos viendo aquí bien entonces esta bomba hidrógeno potasio tepeasa es conocida con nombre de bomba de protones que es la compuerta final no de salida del ácido gástrico del ácido clorhídrico del estómago como estamos viendo aquí en este cuadro entonces quienes inhiben la secreción de ácido la secretina producida por el péptido inhibidor gástrico que se produce a nivel de dodeno y ayuno y la somatostatina ¿de acuerdo? bien ¿cuántos cuánto de ácido se secreta al día? aproximadamente un litro y medio 1500 ml de ácido clorhídrico se secretan al día bien farmacoterapia de acidez gástrica úlcera péptica y de reflujo gastroesofágico hay que tomar los elementos a ser tomados en cuenta el ácido gástrico y la pepsina normalmente no producen daño es decir no producen normalmente hemos dicho o síntomas de la enfermedad de ácido péptico el estómago está protegido por la defensa de la mucosa que está relacionada con la producción a nivel local de prostaglandinas y de óxido nítrico el flujo sanguíneo el moco y el bicarbonato son una parte importante en la protección de la mucosa gástrica y duodenal esto tiene que tomar en cuenta que el flujo sanguíneo es importantísimo ¿ya? ¿sí? entonces el moco y el bicarbonato son los tres factores de protección de la mucosa gástrica y duodenal flujo sanguíneo moco y bicarbonato la prevención y tratamiento de trastornos relacionados con el ácido se logran disminuyendo la acidez y mejorando la defensa de la mucosa ¿qué podemos hablar de esto? existen fármacos que van a disminuir la secreción de ácido y por ende la acidez ahí están los inhibidores de la bomba de protones y los antihistamínicos H2 y aquellos fármacos que mejoran la defensa de la mucosa ¿no es cierto? es decir ahí tenemos por ejemplo el sucralfato los análogos de las prostaglandinas el mismuto etcétera etcétera el bicarbonato los antiáceos es mejor la defensa de la mucosa ¿ya? la presencia de la bacteria helicobacter pylori que es un bacilo gran negativo en la capa de moco ¿ya? el 90 al 95% de las úlceras duodenales y el 60 al 70% de las úlceras gástricas tienen la presencia de helicobacter pylori y es por eso que en el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales ¿no es cierto? redondeando vamos a decir que alrededor de más del 85% cursa con la presencia de helicobacter pylori y lo que hace que el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal contemple obviamente la erradicación de esta bacteria que es helicobacter pylori ¿ya? más de la mitad de la población mundial está infectada por helicobacter pylori y 80 al 90% de la población de los países pobres está infectada con helicobacter pylori ¿ya? si hablamos más de la mitad estamos hablando de 3.500 millones de personas en el mundo que están infectadas por helicobacter pylori la falla en las barreras de contención del ácido del estómago al esófago lleva a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y hace necesario su tratamiento mediante uno en primer lugar la disminución del ácido gástrico porque lo que lesiona la mucosa del tercio distal del esófago sometido al reflujo ¿no es cierto? es el ácido por lo tanto disminuyendo la acidez gástrica mejorando el tono del esfínter esofágico para impedir el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y estimulando la motilidad esofágica permitiendo entonces que a través de este incremento de su motilidad haya un vaciamiento del esófago bien dentro de los de la patogenia de la de la enfermedad ulceropéptica tenemos agentes irritativos locales ¿no es cierto? como son la secreción del ácido gástrico la infección por helicobacter pylori los ácidos biliares la secreción de enzimas proteolíticas como la pepsina a través del pepsinógeno la presencia de productos químicos exógenos que pueden provenir de los alimentos o de fármacos como los hay y los mecanismos protectores que contrarrestarían este efecto están la secreción de moco por parte de las células mucosas y su interacción con el bicarbonato entonces los principales factores de protección de la mucosa gástrica son tres y habíamos dicho aquí estamos mencionando dos uno la producción de moco y el bicarbonato y por el otro lado el flujo sanguíneo a nivel del estómago y del duodeno concentraciones elevadas de ácido pueden por sí mismas producir una lesión aguda en la mucosa al tubo digestivo alto por eso que es tan importante en el tratamiento de estos problemas disminuir la secreción de ácido niveles de ácido más fisiológicos no causan una lesión directa pero tienen un papel permisivo en el desarrollo de las ulceraciones o de las erosiones inducidas por otras causas con independencia de los factores que provoquen la lesión la supresión de la secreción ácida es la principal opción terapéutica en este proceso es lo que yo les decía o se incrementa la secreción ácida o la secreción ácida incrementada o los factores de defensa están disminuidos o rompe el equilibrio que normalmente debería existir y dar lugar a la enfermedad ulceropéptica bien una vez establecida la lesión la terapéutica con antisecretores consigue acelerar el tiempo de cicatrización del fenómeno ulceroso bien porque un objetivo cuando existe una úlcera gástrica o una úlcera duodenal es el tratamiento de esta úlcera gástrica o de esta úlcera duodenal o de ambas ¿no es cierto? que eso conlleva a la cicatrización de la úlcera ¿no es cierto? entonces los antisecretores los antisecretores que inhiben la secreción de la ácida son fundamentales en favorecer la psiquiatrización del fenómeno ulceroso de aquí partiría algo que antiguamente se manejaba si no hay ácido no hay úlcera pero eso solamente es parcialmente verdadero porque si recordamos lo que hemos visto hace un rato que alrededor del 90% de las úlceras gástricas y duodenales alrededor digamos sacando un promedio tienen la presencia helicópter pylori ¿no es cierto? entonces no es suficiente solamente la terapia antisecretora sino que es importante también la terapia o sea la antibiótico-terapia erradicadora de helicópter pylori bien entonces esta terapéutica con antisecretores promueve la cicatrización de la úlcera que es un efecto atribuido a la necesidad de valores moderadamente elevados del pH normalmente el ácido clorhídrico tiene un pH de 1 el quimogástrico tiene un pH de alrededor de 3,5 ¿no es cierto? no te vas más hacia el lado alcalino más hacia el lado alcalino entonces vas a favorecer la cicatrización de estas decenas ulcerosas entonces estos estos valores moderadamente elevados del pH potencia también las acciones de los tratamientos antibióticos empleados en terapias erradicadoras de helicópter pylori lo que se está haciendo si el helicópter pylori es una bacteria hay que tratarla con antibióticos eso es obvio ¿no es cierto? pero también hay que cambiarle su nicho ecológico y como cambiamos su nicho ecológico estamos alcalinizando ¿no es cierto? el medio donde se encuentra el helicópter pylori bien entonces las defensas gástricas contra el ácido requiere de mecanismos de defensa muy importantes para proteger tanto el esófago como el estómago ya la principal defensa del esófago es el esfínter esófago inferior que impide el reflujo de los contenidos gástricos ácidos al esófago pero en muchísimas personas en muchísimos en un altísimo porcentaje de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico existe una insuficiencia del esfínter esofágico inferior lo que permite entonces el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago actuando sobre una mucosa esofágica que no es una mucosa gástrica ¿no es cierto? por lo tanto la mucosa esofágica no está diseñada por la naturaleza para soportar el ácido del estómago el estómago se protege a sí mismo del ácido por varios mecanismos que hemos dicho que uno es el flujo sanguíneo y tal vez por la actividad metabólica y los requerimientos de oxígeno altos de la mucosa gástrica pero además de eso hemos dicho que está en la secreción de moco y de bicarbonato ¿no? bien entonces fíjense que aquí tenemos un esquemita ¿no? donde está nuevamente a nivel de la de la de la célula ¿no es cierto? tenemos los fosfolípidos de membrana que por acción de la fosfolipasa A2 va a dar lugar a la producción de ácido araquidónico esterificado este ácido araquidónico esterificado va a dar lugar a prostaglandinas a través de la formación de ciclooxigenasa ¿no es cierto? esta ciclooxigenasa ya hemos visto que es de dos tipos de tres en realidad pero la uno y la dos que son importantes en este tema que van a dar lugar a la formación de prostaglandinas ¿ya? donde hay hay prostaglandinas que son gastroprotectoras y son también hay ciertas sustancias producidas o inducidas prostaglandinas que inciden en el efecto nocivo sobre la mucosa gástrica entonces la cox-1 constitutiva está presente fíjense en el estómago quiere decir que es citoprotectora en las plaquetas en los riñones y en las células endoteliales ¿ya? por lo tanto esta cox-1 constitutiva mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal también de la función renal y lleva a la agregación plaquetaria ¿no es cierto? para lo que nos interesa aquí es la mucosa gastrointestinal ¿ya? la cox-1 en cambio la cox-2 es inductiva por inflamación está presente en macrófagos en leucocitos fibroblastos y las células sinoviales la cox-2 ya saben ustedes que está relacionada más que todo con el proceso inflamatorio y el dolor la cox-1 es constitutiva ¿ya? mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal la función renal y la agregación plaquetaria bien en la fisiopatología nuevamente vamos a hablar de factores de defensa entonces bicarbonato capa de mucos flujo sanguíneo mucoso prostaglandinas y factores de crecimiento ¿ya? este es un elemento que no lo habíamos considerado todavía que son los factores de crecimiento y eso es fácil inferir que estos factores van a inducir a la renovación celular ¿no es cierto? los factores agresores fíjense en primer lugar tenemos el licobacter pylori o sea la presencia del licobacter pylori el ácido clorhídrico las pepsinas los aines que son externos los propios ácidos biliares la falta de un adecuado riego sanguíneo es decir que lleva la isquemia y la hipoxia y el uso de ciertas sustancias como el tabaco y el alcohol y también la dieta ¿no? ¿ya? cuando los factores agresores están incrementados o los factores de defensa disminuyen da como da lugar a la lesión de la mucosa llevando a la formación de erosiones y ulceraciones es decir la enfermedad ulceropéptica erosiva o ulcerada ¿no es cierto? ¿no? la defensa fundamental es la secreción de una capa de moco que protege a las células epiteliales del estómago ¿ya? el moco gástrico es soluble cuando se secreta pero forma rápidamente un gel insoluble que va a recubrir la superficie mucosa del estómago va a retardar la difusión de iones y previene el daño a la mucosa mediante macromoléculas como la pepsina ¿no? la producción de moco se estimula por las prostaglandinas E2 y la prostaglandina E2 que también inhiben directamente la secreción gástrica de ácido por las células parietales ¿no? como habíamos visto un esquemita que lo aclaré posteriormente ¿ya? la somatostatina producida por las células centrales inhibe la secreción gástrica de ácido lo estamos viendo aquí ¿no es cierto? flujo sanguíneo moco ¿no? bicarbonato y la propia somatostatina ¿no? que inhibe la secreción ácido la acidificación del pH luminal gástrico A3 estimula la liberación de somatostatina que a su vez suprime la producción de gastrina en un asa de retroalimentación negativa por eso es lo que yo decía ¿no es cierto? cuanto más ácido cuanto más ácido se encuentra en el estómago mayor estimulación ¿no? de somatostatina que va a ir a suprimir la producción de gastrina que a su vez va a suprimir la secreción ácida entonces las células que elaboran somatostatina están disminuidas en pacientes con infección por helicobacter pylori y la consiguiente reducción del efecto inhibidor de la somatostatina puede contribuir a la producción excesiva ¿ya? de gastrina y este es un efecto también que se ve en los inhibidores de la bomba de protones ¿no es cierto? ¿ya? que pueden dar lugar a un aumento al disminuir ¿no es cierto? la secreción ácida pueden dar lugar a un aumento de la secreción de gastrina ¿no? llevando a lo que se conoce como el nombre de gastrinem bien ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las enfermedades ácido pépticas? dolor el ácido causa dolor pero no daño tisular ¿ya? la pepsina activa en medio ácido digiere las capas mucosas muscular y vascular del estómago intestino en realidad la pepsina es la que lleva a la lesión propiamente dicha ¿ya? además puede haber malestar y distensión puede haber náuseas y o vómitos puede haber esa sensación de saciedad temprano flatulencia ¿no? dificultad para tolerar alimentos grasos o comidas completas ¿no? y aquí podríamos incluir en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico la pirosis o la acidez ¿no? que se siente en lo que se denomina entre comillas la boca del estómago ¿no? bien causas de dispepsia obviamente la úlcera gástrica la úlcera drodenal el cáncer gástrico ¿no? de ahí que si uno tiene alguna duda diagnóstica en relación a que el problema que tiene el paciente es benigno o maligno es mejor hacer una endoscopía ¿no es cierto? visualizar la lesión tomar una biopsia llevar un estudio histopatológico y tener un diagnóstico certero de que la lesión es benigna o es maligno ¿ya? y puede haber causas también de dispepsia que no sean ni ulcerosas ni cancerosas y que se denomina dispepsia funcional pirosis e indigestión y esto es lo que presenta millones de personas en el mundo ¿ya? más del 20% de las dispepsias son debidas a ulcer pero hay un 80% que no lo son menos del 1% a cáncer la mayoría de las dispepsias son causadas por gastritis duodenitis esofagitis por reflujo y a causas que no son óviles ¿de acuerdo? sin embargo una 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 dispepsia que cursa por ejemplo con pirosis retroexternal o acidez ¿no? retroexternal y que se la trata por decirles con inhibidores de abomba de protones que no cede al tratamiento el tratamiento lo que puede hacer es enmascarar una lesión cancerosa y demorar el tiempo del diagnóstico del tratamiento precoz que debería haber en estas lesiones de tipo cancerosa entonces ¿cuáles son dentro de la etiopatogenia? ¿cuáles son causas de este tipo de lesiones? obviamente el helicobacter pylori en primer lugar la administración de aines en forma continuada es decir en forma terapéutica para tratar por ejemplo desórdenes músculo-esqueléticos daño mucoso relacionado al estrés pero no es tanto al estrés psicológico sino como al estrés físico lo que presupone por ejemplo una cirugía de gran porte o para niños por ejemplo la internación en un hospital alejados de sus madres o de su familia puede llevar al desarrollo de daño mucoso relacionado al estrés hipersecreción de ácido síndrome de Sollinger-Ellison infecciones virales insuficiencia vascular ya hemos dicho por el problema del riego sanguíneo la radiación la quimioterapia factores genéticos propios del individuo los hábitos y costumbos de cada individuo y la causa idiopática es decir no se sabe la causa bien dentro de los objetivos terapéuticos tenemos en primer lugar tratamiento de la úlcera el rápido alivio de los síntomas dolor dispepsia malestar acelerar la curación de la úlcera prevenir la recurrencia de la úlcera porque si tú no tratas por ejemplo y erradicas al helicobacter pylori la úlcera la úlcera va a recurrir es decir va a volver ¿no es cierto? ya que el tratamiento de la úlcera no solamente implica la disminución de la secreción ácida para favorecer la secreción sino también la erradicación del helicobacter pylori reducir las complicaciones relacionadas con la úlcera por ejemplo hemorragias perforaciones reducir la morbilidad y reducir la mortalidad esos son los objetivos terapéuticos en realidad si ustedes engloban esto en el primer en el primero ¿no? es decir tratamiento de la úlcera obviamente implica todo esto el resto ¿no es cierto? porque si tú tratas a la úlcera vas a producir un rápido alivio de los síntomas vas a acelerar la curación de la úlcera vas a prevenir la recurrencia etcétera etcétera ¿no es cierto? bien entonces este es otro slide donde dice ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? los objetivos del tratamiento de la úlcera péptica son la remisión de los síntomas y la curación de las erosiones y las úlceras en el tubo digestivo eso es básicamente lo que decimos tratamiento de la úlcera gástrica o péptica o de la úlcera péptica ¿no? el tratamiento no farmacológico implica varias cosas cambio cambio perdón básicamente de hábitos y costumbres si fuma dejar de fumar evitar alimentos que causen molestias y empeoren los síntomas dentro de estos pueden estar cierto tipo de picantes no el locoto sino vallajua puede estar los ciertos alimentos como ser la chorrellana que aquí hay en nuestro medio ¿no es cierto? que van a van a empeorar los síntomas las grasas ¿no? los alimentos fritos pueden la misma grasa puede empeorar restricción en el consumo de alcohol restricción en el consumo de aines no tomar productos lácteos si ustedes dirán ¿por qué? si los productos lácteos son alcalinos porque la caída de la acidez puede inducir a un fenómeno de rebote en el cual se incrementa la secreción de ácido antiguamente hacia antiguo antiguamente si ustedes buscan el tratamiento de las úlceras era en base al consumo de leche uno puede ver todavía en la literatura cuadros o inclusive fotos de pacientes con enfermedad ulceropéptica con su botella de leche o su cartón de leche al agua por eso les digo que esto no se debe hacer porque si bien neutralizan el ácido elevan el pH pero como mecanismo de rebote aumenta la secreción de ácido y fraccionar la dieta y crear horarios de comida no tener un horario de alimentación desordenado no comer mucho en una sola vez sino es mejor fraccionar la dieta en porciones más pequeñas durante el día bien en el tratamiento farmacológico ya propiamente dicho que estamos entrando al tema ya de farmacología tenemos varios varios objetivos uno el tratamiento farmacológico busca inhibir la secreción ácida por ser por parte de la célula parietal y aquí tenemos el gran grupo que se conoce con el nombre de agentes antisecretores aquí están aquellos fármacos que inhiben la secreción ácida del estómago donde están por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones los antihistaminos H2 inclusive los análogos de las prostaglandinas pueden estar aquí ¿no es cierto? ¿ya? pero no se usa mucho ¿no? los que neutralizan el ácido una vez secretados a la luz gástrica o sea no interfieren en la secreción de ácido lo que hacen es neutralizar el ácido gástrico una vez que este ha sido producido y ha sido secretado a la luz gástrica aquí están los antiácidos ¿ya? aquí tenemos varios tipos ¿no? los compuestos de magnesio hidróxido de magnesio óxido de magnesio y trisilicato de magnesio que son muy comunes los compuestos de aluminio por ejemplo el hidróxido y el carbonato de aluminio los antiácidos combinación de magnesio con aluminio el bicarbonato de sodio y el carbonato sólico ¿no? estos son entonces neutralizan el ácido no impiden la secreción estos impiden la secreción los antisecretores y aquellos que buscan proteger la mucosa gástrica que se conoce con el nombre de protectores de la mucosa están el sucro alfato que forma una película así como el moco forma una película cubriendo la mucosa gástrica el sucro alfato también lo hace así los análogos de las prostaglandinas ¿no? y las sales de bismuto bien vamos a empezar entonces con los antagonistas H2 ya hemos hablado en general de ellos ¿ya? entonces estos antagonistas H2 como su nombre indica van a ir a bloquear a los receptores de la histamina a nivel del estómago ¿ya? van a bloquear básicamente a los receptores H2 en la membrana vasolateral de las células parietales ¿ya? no son bloqueados estos receptores H2 por los antihistamínicos convencionales que actúan sobre el receptor H1 y recordar que los receptores H2 también se encuentran en el músculo isobronquial y vascular y en los linfocitos T pero desde el punto de vista terapéutica esto no se utiliza no funciona prácticamente cuando utilizamos antagonistas H2 estamos haciendo que se bloquee la secreción ácida ¿no? y aquí podemos ver entonces podemos ver una imagen de la célula parietal gástrica ¿no es cierto? y estos antagonistas H2 hacen de que la histamina ¿no? la histamina que está aquí no pueda unirse al receptor H2 de la histamina ¿no es cierto? y si no se une no va a estimular la secreción de ácida ¿de acuerdo? entonces estos están impidiendo que la histamina ejerza sus secciones fueron los primeros medicamentos eficaces para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica y su antecedente comprobado de seguridad y eficacia ha permitido disponer de ellos sin prescripción médica uno puede ir a cualquier farmacia igual que los inhibidores de la bomba de protones le dice véndame ranitidina véndame famotidina entonces uno tiene acceso a ellos los inhibidores de la bomba de protones están reemplazando cada vez más a los antagonistas de los receptores H2 en la práctica clínica y si ustedes se preguntan ¿por qué? porque la inhibición de la secreción ácida por los inhibidores de la bomba de protones es casi del 90% o más por ciento prácticamente toda la secreción ácida en cambio los antihistamínicos bloquean el 70% o 80% de la secreción ácida por lo tanto más eficaces para inhibir la secreción ácida son los antagonistas de la bomba de protones los antagonistas entonces de estos receptores H2 inhiben la producción de ácido compitiendo de manera reversible con la histamina por su unión a los receptores H2 en la membrana vasolateral de las células parietales ¿de acuerdo? son antagonistas competitivos ¿de quién? de la histamina que es el agonista de estos receptores H2 estos fármacos son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones pero no obstante suprimen la secreción gástrica de ácido durante 24 horas casi en un 70% o un 80% ¿ya? y lo que es importante es que estos antagonistas H2 inhiben de manera predominante la secreción basal de ácido y esto explica su eficacia para suprimir la secreción nocturna de ácido y favorecer la cicatrización de las células ¿no? entonces actúan los antagonistas H2 actúan más de noche por eso que el horario de administración puede ser 8 de la noche 9 de la noche ¿no es cierto? para que su efecto antisecretor del 70 al 80% sea durante todo el periodo que abarca el periodo de sueño ¿ya? entonces inhiben predominantemente la secreción basal de ácido bien dentro de la farmacocinética estos se absorben rápida con rapidez por la vía oral con valores séricos máximos fíjense en 1 a 3 horas y con la administración intravenosa se obtienen casi de inmediato concentraciones terapéuticas y se conservan durante 4 a 5 horas en el caso de la simetidina que es el prototipo de estos y 6 a 8 horas con la ranitidina y 10 a 12 horas con la famotidina ¿qué quiere decir? la famotidina se puede administrar 1 o 2 veces al día si uno quiere inhibir la secreción nocturna de ácido ya hemos dicho toma 20 miligramos de famotidina a las 8 o 9 de la noche ¿de acuerdo? estos fármacos y sus metabolitos se excretan por los riñones mediante filtración y secreción tubular renal y es importante reducir las dosis de antagonistas de los receptores H2 en pacientes con disminución de la depuración de creatinina ¿cuáles son las reacciones adversas y las interacciones? suelen tolerarse bien con una incidencia baja fíjense menor al 3% de efectos adversos que pueden incluir diarrea cefalea somnolencia fatiga dolor muscular y estreñimiento ¿ya? eso es lo más común pero son muy bien tolerados entonces si nosotros entramos al factor seguridad son bastante seguros ¿ya? pero sin embargo pueden haber efectos adversos más severos ¿no? menos comunes que comprenden aquellos que afectan al sistema nervioso central con confusión delirio alucinaciones habla farfullante y cefaleas y que generalmente ocurren cuando se administran estos por viendo venosa ¿ya? en personas de edad avanzada y dentro de estos antagonistas H2 que se administran por viendo venosa está la ranitidina ¿ya? muy utilizada en nuestro medio especialmente en el ambiente hospitalario público ¿no? cuando se quiere evitar el desarrollo de una úlcera de estrés hasta en niños internados se desadministra en forma profiláctica la ranitidina por viendo venosa entonces un cuadrito aquí más o menos resumiendo ¿no? hoy en día la simetidina ya no se utiliza ¿ya? pero si la ranitidina especialmente en nuestro medio en nuestro medio ya no tenemos ni famotidina ni roxatidina ni nisatidina no hay ¿ya? porque como les digo esto es en nuestro medio desde el punto de vista o sea presionados por un resultado comercial ya han ido retirando paulatinamente todos estos con excepción de la ranitidina la ranitidina todavía podemos encontrarlo en nuestro medio pero simetidina famotidina roxatidina ni nisatidina no existen para la compra en nuestro medio en otros países del mundo sí hemos dicho que son eficaces y son seguros ¿no? ¿cierto? entonces aquí vemos su fármaco cinéticamente ¿no? la absorción máxima de 1 a 3 horas ¿no? ¿sí? ¿ya? ¿qué porcentaje fíjense? ¿eh? el que más porcentaje de absorción tiene es la roxatidina y la nisatidina ¿ya? la simetidina si bien tiene una buena absorción el problema son sus efectos antiandrogenes distribución variable pero amplia metabolismo hepático de la mayoría de ellos renal en el caso de la roxatidina y el tiempo de eliminación ¿no? que va de 2.5 a 6 horas para la roxatidina bien entonces aquí otro cuadrito también que estamos diciendo pero aquí ya entra otros factores ¿no es cierto? ¿ya? está hablando de la simetidina la ranitidina nisatidina famotidina y roxatidina lo interesante en esta parte es que nos está dando la dosis en miligramos por día y la simetidina es 800 miligramos por día en la ranitidina son 300 miligramos por día en la que esa es la dosis que se maneja aquí habitualmente en nuestro medio la nisatidina sería igual que la ranitidina también 300 miligramos por día la famotidina que es una dosis máxima de 40 miligramos por día pero puede administrarse fraccionada en dos dosis de 20 y la roxatidina de 150 miligramos por día ¿ya? entonces aquí tenemos algunas cosas importantes ¿no? desde el punto de vista fármacos y aquellas que se pueden administrar por vía endovenosa ¿no? ya hemos dicho la simetidina ya no se utiliza pero sí la ranitidina entonces fíjense que cuando se da en bolo intermitente se debe administrar ranitidina a una dosis de 50 miligramos cada 6 a 8 horas haciendo un total de 150 miligramos en el día ya por vía endovenosa y por venoclisis continua de 6.25 a 12.5 miligramos por hora ¿ya? la famotidina se puede administrar 20 miligramos cada 12 horas o una venoclisis continua de 1.7 a 2.1 miligramos por hora ¿ya? pero la famotidina además se administra por vía hora a una dosis de 20 miligramos cada 24 horas en la noche de preferencia o una dosis de 20 miligramos cada 12 horas y la ranitidina aquí ya la hemos visto ¿no es cierto? esto es por vía endovenosa pero por vía oral es también su frecuencia de administración de 1 o 2 veces al día bien ¿cuáles son las indicaciones de estos antagonistas H2? cicatrización de úlceras gástricas y duodenales enfermedad por refugio gastroesofágico pirosis y agruras ¿no? lo que se llama entre comillas las acideces el tratamiento de recurrencias de úlceras por AINES y por helicobacter pylori el síndrome secretor de síndrome de Sollinger-Ellison el riesgo de aspiración ácida pulmonar en el preoperatorio ¿no? para disminuir entonces la secreción y la acidez del contenido gástrico ¿no? ¿ya? fíjense en este cuadrito aquí vemos helicobacter pylori vemos el ácido clorhídrico y como factores agresores que llevan al desarrollo de la úlcera y aquí lo que habíamos dicho ¿no? las manifestaciones de este problema las dispepsias ¿no? ¿cierto? y aquí las ulceraciones ¿no? de la mucosa diástrica ¿cuáles son las contraindicaciones? es los que cuando hay dudas de que si la úlcera es benigna o maligna ¿no? y tú utilizas esto lo que vas a hacer es enmascarar un cuadro maligno y puedes llevar a que el paciente tenga un diagnóstico tardío donde el enfoque terapéutico cambia completamente puede haber hipersensibilidad en los casos de insuficiencia renal y hepática marcadas el embarazo y la lactancia ¿ya? ¿con quiénes interactúan? y por eso que la simetidina es el prototipo pero ya no se utiliza porque en primer lugar produce una unión fuerte de la citocromo P450 e interactúa con benzodiazepinas o inipramina lidocaina propanolol teofilina nifedipina triam sirena triam sireno es como fenobarbital y fenitoin ¿ya? y en el caso de la ranitidina es una unión lábil más débil y tiene menor grado de interacción ¿no? entonces la simetidina ya es el prototipo pero ya prácticamente no se usa al menos en nuestro medio pero se la puede encontrar como simetidina en las en los drugstores o en las droguerías o farmacias para compras sin receta reacciones adversas puede haber cefalea puede haber somnolencia diarrea pero también puede haber constipación pueden haber náuseas pueden haber mialgias o artralgias y fatiga pero obviamente que se presenta cuando el paciente está utilizando en forma indefinida en forma crónica estos fármacos y otro elemento que puede ocurrir es el fenómeno de tolerancia que comienza a aparecer entre las 8 y 12 semanas de administración o sea del inicio de la administración de estos antihistaminos eso especialmente en el tratamiento para lograr la cicatrización de las de las úlceras gástricas o peco o en forma indefinida cuando uno está haciendo está tratando la enfermedad por reflujo gastroesofaico bien las cuáles son las dosis aquí tenemos el agente y la dosis vamos a ir al que en nuestro medio tenemos y al que se utiliza la dosis diaria es de 300 miligramos al día que puede ser una sola vez al día o 150 miligramos cada 12 horas la famotidina que infelizmente no existe ya en nuestro medio son 40 miligramos por día o 20 miligramos 20 miligramos cada 12 horas la cimetidina ya hemos dicho ya no se utiliza 800 miligramos por día o 400 cada 12 la nisatidina 300 miligramos por día o 150 miligramos dos veces al día cada 12 horas la roxatidina 150 miligramos por día o 75 cada 12 horas y la ebrotidina 800 miligramos por día similar a la cimetidina o 400 miligramos cada 12 horas y aquí algo que yo coloqué que es importante en el tratamiento de la úlcera péptica gástrica o duodenal el tratamiento es larguito es de 6 a 8 semanas de administración continua bien algunas notas en relación a los antagonistas de los receptores H2 los anti H2 son fármacos que inhiben la producción de ácido por competencia reversible son menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones suprime entre el 70 al 80% la secreción ácida gástrica por 24 horas reducen la secreción ácida fisiológica producida por alimentos distensión gástrica etcétera lo que los hace muy útiles se deben administrar de noche cuando la secreción de histamina es más elevada y su efecto antisecretor persiste de 10 a 12 horas en el caso de la ranitidina y de 10 a 16 horas en el caso de la famotidina y hay que en el caso de la famotidina se puede administrar una sola vez al día todos ellos son eficaces para prevenir la úlcera drodenal asociada a AINES pero no son tan eficaces para prevenir la úlcera gástrica asociada al uso de AINES a excepción de la famotidina que a dosis dobles es decir el doble de lo normal pueden ser eficaces en la úlcera drodenal asociada a AINES tolerancia y rebote de los supresores de ácido la tolerancia a los efectos supresores de ácido de los antagonistas de los receptores H2 que hemos dicho que se produce después del uso continuo de ellos explicaría la disminución del efecto terapéutico con la administración continua de estos medicamentos fíjense que la tolerancia puede desarrollarse en forma tan temprana como en el transcurso de tres días de iniciar el tratamiento y ser resistente al incremento de la dosis es decir como definimos la tolerancia cuando se requiere aumentar la dosis del fármaco o del medicamento para conseguir el efecto terapéutico inicial entonces obviamente que si tú aumentas la dosis el efecto terapéutico debería también aumentar en ese sentido pero esta tolerancia al uso de anti H2 o perdón de anti antihistamina H2 ¿no es cierto? puede ser resistente al incremento de la dosis la disminución de la sensibilidad suele resultar del efecto de la hipergastrinemia es lo que yo les decía secundaria a la estimulación de la liberación de histamina de las células enterocromafines cuando se suspende cualquiera de estas clases de medicamentos pueden ocurrir incrementos de rebote de la acidez gástrica que tal vez indican cambios en la función y justifican una disminución gradual del fármaco o la sustitución por alternativas por ejemplo el uso de antiácidos o protectores de la mucosa gástrica en pacientes que tienen riesgo entonces ¿qué estamos diciendo con esto? que cuando uno está administrando terapéuticamente y en forma continua estos fármacos ya por algún tiempo no se los debe suspender bruscamente sino que se debe ir suspendiéndolos de a poco a fin de que no haya ese fenómeno de rebote de hipersecreción ácida ¿ya? bien con esto habríamos concluido esta primera parte todavía tenemos tiempo o sea que vamos a seguir avanzando y vamos a entrar a los dentro de los antisecretores al segundo grupo que son los inhibidores de la bomba hidrógeno potasio ATPase que en general se conocen con el nombre de inhibidores de la bomba de protones ¿ya? bien está formada por los fármacos que poseen un núcleo estructural común ¿ya? y ahí vemos el 2-piridil metil sulfinil benzimidazol ¿ya? con diferentes grupos sustituyentes ya vemos que todos estos fármacos terminan en sol omeprazol que es el más conocido y el más utilizado en segundo lugar el esomeprazol luego viene el lanzoprazol y el pantoprazol y por último el rabeprazol esto estoy hablando en digamos en el orden de frecuencia de utilización todos tienen el mismo mecanismo de acción todos son inhibidores de la bomba de hidrógeno o de la bomba de protones ¿no es cierto? las diferencias de ellos están en relación a sus características fármacos cinéticas propias ¿de acuerdo? bien entonces aquí vemos que inhiben a la hidrógeno potasio ATPase disminuyen la producción de ácido esto se administra en forma de profármacos que se activan ya en el medio ácido ¿ya? tiene una una unión irreversible irreversible a la bomba ¿ya? eh que hace que la vida media del fármaco sea de de 1 a 2 horas o la vida media de los metabolitos de 24 a 48 horas ¿ya? y la duración de la acción solamente se va a revertir el efecto de estos de estos antisecretores cuando se sintetizan nuevas bombas de protones porque hemos dicho que ellos llevan a una inhibición irreversible de las bombas de protones ¿ya? y actúan fundamentalmente en las en las bombas de protones activas ¿no es cierto? activas ¿ya? entonces aquí estamos viendo este este esquema ¿ya? inhiben a la compuerta ¿no? es decir es decir a la salida del ácido clorhídrico entonces inhiben de forma dosis dependiente la secreción ácida gástrica basal y la inducida por cualquier clase de estímulo incluyendo la comida obviamente la secreción ácida se estimula cuando uno ingiere un alimento disminuye el volumen de secreción de pepsinógeno que es importante y debido al incremento de pH que inducen inhiben su conversión en pepsina ya hemos dicho que en realidad quien daña la mucosa gástrica es la pepsina ¿no es cierto? entonces inhibe la secreción de pepsinógeno poseen la capacidad de inhibir el crecimiento de helicobacter pyloria in vitro en administración en vivo solo consigue erradicar cuando se administran estos antisecretores inhibidores de la bomba y protones solo consiguen erradicar el 10 al 15% de los casos de helicobacter pyloria y hay que se administran en conjunto con dos antibióticos ¿no es cierto? bien ¿cuáles son las pautas de la erradicación del ah perdón aquí previamente la capacidad de inhibir el crecimiento de helicobacter pylori esta propiedad favoreció su utilización en las pautas de erradicación ¿no? junto con antibióticos entonces dentro de las pautas de erradicación de helicobacter pylori se administran junto a un inhibidor de la bomba de protones ¿ya? o puede ser también asociados a un antihistamínico H2 pero hoy en día es más común a un inhibidor de la bomba de protones ¿ya? asociado a dos antibióticos ¿de acuerdo? bien entonces aquí tenemos ¿no? ¿dónde van a actuar estos? van a actuar aquí aquí ¿ya? por eso inhiben la secreción final que es la secreción de ácido ¿ya? indicaciones de estos reflujo gastroesofágico son las de primera elección para el tratamiento del reflujo gastroesofágico de primera elección de segunda elección están los antihistamínicos H2 dolor epigástrico por indigestión ácida favorecen la cicatrización de úlceras gástricas y dodenales el tratamiento de recurrencias de úlceras causadas ya sea por el uso de AINES o por la presencia de licobacter pylori y el síndrome de Sollinger que es producido por un tumor que da lugar a una hipersecreción ácida ¿ya? entonces son las indicaciones son muy eficaces como tal ¿no es cierto? impiden ¿no? la secreción del ácido hacia afuera ¿ya? entonces nuevamente lo que hemos visto otro cuadrito están aquí todos los que hemos visto este cuadrito importante en relación a tiene una alta biodisponibilidad con el homeoplasol cuando puede ir de 35 a 65 pero tiene una una buena absorción ¿no es cierto? y las vidas medias permiten que se administre una o dos una o dos veces al día contraindicaciones en primer lugar hipersensibilidad ¿ya? dentro de las reacciones adversas que pueden dar lugar rash, cutáneo flatulencia alopecia el uso continuo crónico el eritema mialgias o artragias que es bastante común el dolor abdominal la constipación o asterrimiento náuseas y diarrea ¿ya? dentro de las interacciones incrementan los efectos la warfarina el diazepam y la ciclosporina ¿ya? y disminuye la depuración de estos el disulfirán y la fenitoim la imipramina y la teofilina aquí vemos la presentación de algunos de ellos estos ya son nombres comerciales ¿no es cierto? el LOSEC A20 por ejemplo es homeoplasol el estomil de 15 miligramos es el LANZOPRASOL ¿no es cierto? el PANTOPRASOL y y otros ¿no es cierto? entonces NEXIUM y SOMEPRASOL ¿ya? el VARIEP10 es el RAVOPRASOL entonces aquí están nuevamente las dos la presentación el SOMEPRASOL tableta de 20 de 40 el el HOMEPRASOL comprimidos o cápsulas de 20 40 miligramos y hemos visto en un anterior slide que junto a la RANITIDINA se puede administrar por vía endovenosa al igual que el PANTOPRASOL ¿no es cierto? y entonces tres que se pueden administrar por vía para enterar la RANITIDINA el HOMEPRASOL y el PANTOPRASOL aquí vemos algunos algunas imágenes ¿no? con estos distintos inhibidores de la bomba de protones ¿ya? entonces veamos las dosis el SOMEPRASOL comprimidos de 20 40 el HOMEPRASOL cápsulas o comprimidos de 20 40 y también por vía por administración parenteral de 40 miligramos el LANZOPRASOL tableta que viene de 15 en 30 miligramos y el JARABE de 15 a 30 miligramos por cada 5 ml el PANTOPRASOL similar al HOMEPRASOL y al SOMEPRASOL fíjense el PANTOPRASOL cápsulas de 20 40 miligramos pero este también se puede administrar por vía endovenosa polvo y ampolleta de 40 miligramos y el JARABE PRAZOL tabletas de 10 y 20 miligramos ¿no? bien bien aquí estamos más o menos una pauta de la administración de de estos fármacos en distintas patologías ¿no? y ahí vemos entonces ¿no? en agruras sin digestión por ejemplo el SOMEPRASOL 20 el HOMEPRASOL 10 el LANSOPRASOL 15 el PANTOPRASOL 20 y el RAVEPRAZOL 20 en el tratamiento de úlceras gástricas y duodenales es HOMEPRASOL 40 HOMEPRASOL 40 el LANSOPRASOL 30 el PANTOPRASOL 40 y el RAVEPRAZOL 20 en profilaxis de recaídas de úlcera es HOMEPRASOL ya bajamos ¿no? a 20 el HOMEPRASOL también bajamos a 20 el LANSOPRASOL se mantiene como 30 el PANTOPRASOL se baja a 20 y el RAVEPRAZOL se mantiene fíjense que el RAVEPRAZOL en todas estas condiciones van a ser ¿ya? y el tratamiento de gastritis por uso de AINES el que más se indica en este caso de gastritis inducida por AINES está el LANSOPRASOL 15 miligramos por día el tratamiento del síndrome de SOLING y ELISON fíjense que se van aumentando las dosis el ESOMEPRASOL puede ir de 20 a 40 miligramos el OMEPRASOL fíjense de 20 a 80 miligramos por día el LANSOPRASOL fíjense de 60 a 120 miligramos el PANTOPRASOL de 20 a 60 el RAVEPRAZOL para agruras para agruras y indigestión 20 úlceras gástricas 20 profilax de recaídos de úlceras 20 ¿no es cierto? y en el síndrome de SOLING ELISON perdón ELISON el RAVEPRAZOL 40 y en la erradicación del ICOPRASOL son similares digamos el ESOMEPRAZOL y el OMEPRAZOL de 20 a 40 miligramos por día el LANSOPRASOL 30 el PANTOPRASOL 40 y el RAVEPRAZOL 20 precauciones los inhibidores de la bomba de protones deben usarse con cautela en pacientes con enfermedad hepática con embarazo y con lactancia pueden enmascar lo que habíamos dicho hace un rato los síntomas de cáncer gástrico y se requiere un cuidado particular con aquellos que presentan signos de alarma en tales casos primero se debe realizar una endoscopía y una biopsia para descartar malignidad gástrica antes del tratamiento porque sería el peor error que cometeríamos se puede llegar a observar deficiencia de vitamina D B12 debido al efecto de disminución de la acidez en relación al factor intrínseco necesario para esa absorción el factor intrínseco tiene que actuar en un medio ácido para favorecer la absorción de vitamina B12 entonces puede dar lugar al desarrollo de anemia megaloblástica ¿no es cierto? deben ser administradores de preferencia en ayunas como habíamos dicho que los antihistaminos H2 deben de administrarse de preferencia de noche estos deben administrarse de preferencia en ayunas ¿no es cierto? para mejorar su absorción su vida disponibilidad y su efecto sobre un mayor número de bombas activas es otra cosa que hay que tomar en cuenta en los inhibidores de la bomba de protones ellos actúan sobre las bombas activas es decir aquellas que están secretando ácido notas en relación a estas a las cuatro semanas de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones van a cicatrizar fíjense del 92 al 96% de las úlceras dodenales y de un 80 a un 85% de las úlceras gástricas y cuando se amplía el tratamiento hasta las ocho semanas se consigue la cicatrización del 95% de las lesiones ulcerosas independientemente de su localización entonces son muy eficaces en promover la cicatrización de las úlceras dodenales y gástricas los inhibidores de bombas de protones para ejercer su acción precisan que las bombas de protones estén activas no van a actuar sobre bombas de protones inactivas por lo que deben administrarse 30 minutos antes del desayuno o sea en ayunas son más rápidos y eficaces que los antagonistas de los receptores H2 anti H2 en lo que se refiere al control sintomático y cicatrización de la ursa es decir favorece la cicatrización de la úlcera mucho más rápidamente que en el caso la mitad del tiempo prácticamente que los antihistamínicos H2 y en pacientes que han presentado úlcera asociada al consumo de AINES y que precisan continuar su consumo los inhibidores de bombas de protones van a ser más eficaces que los anti H2 para conseguir la cicatrización en estos casos el tratamiento debe extenderse hasta durante 12 semanas hipergastrinemia es más frecuente y más grave la hipergastrinemia con inhibidores de la bomba de protones que con antagonistas de los receptores H2 y en un 5 a 10% de enfermos a los que se administra homeoprasol por tiempo prolongado se observan valores de gastrina mayores a 500 nanogramos por litro esta hipergastrinemia puede predisponer a la hipersecreción de ácido gástrico del rebote cuando se suspende el tratamiento ya que si uno está administrándolo terapéuticamente en forma continua no debe suspenderlo bruscamente sino que debe demorar unos días hasta ir disminuyendo la dosis y por último quedar con cero se han usado estos inhibidores de la bomba de protones ampliamente en todo el mundo sin que haya surgido reportes importantes sobre su seguridad entonces hemos visto dos grandes grupos de fármacos antisecretores de la secreción ácido y para diez minutitos más para culminar con esta primera parte que tenemos que ver esta noche tenemos a los protectores de la mucosa gástrica y dentro de los protectores de la mucosa gástrica nuevamente volvemos a este cuadro este esquema que ya habíamos visto y volvemos a la COX-1 ¿no es cierto? que es constitutiva presente en estómago plaquetes riñones y células endoteliales mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal y de la función renal y además de la agregación plaquetaria ¿ya? entonces aquí tenemos los agentes citoprotectores de distinto tipo ¿no es cierto? estos fármacos son útiles sin embargo se muestran inferiores a los modernos inhibidores de la secreción ácida tanto en términos de eficacia como en el control de la sintomatología dolorosa que acompaña estos procesos relegados al tratamiento de casos aislados en los que la utilización de antisecretores no está aconsejada entonces estos agentes citoprotectores no reemplazan a los inhibidores de la secreción ácida sean los los antagonistas de la bomba de protones sean los antihistamínicos H2 lo que hacen es actuar en ciertos casos escogidos protegiendo la mucosa gástrica de la acción del ácido clorhídrico entonces nosotros vemos por ejemplo en este esquema la presencia de este fármaco que está con un borde rojo y con un signo positivo que es el misoprostol el misoprostol es un análogo prostaglandínico y hacer un análogo prostaglandínico es un agonista prostaglandínico y que hace el misoprostol lo que va a hacer es el misoprostol va a actuar como actúan como produciendo el efecto que producen las prostaglandinas aumentando la secreción de moco aumentando la secreción de bicarbonato a nivel de la célula de epitalidad superficial incrementando el pH ¿no es cierto? de un pH de 3 o algo hacia un pH hacia 7 ¿no es cierto? a través de su efecto análogo de las prostaglandinas ¿de acuerdo? bien recordar que las prostaglandinas E2 y la prostaciclina E2 son las principales prostaglandinas que sintetiza la mucosa gástrica se unen a los receptores ep3 en las células parietales y estimulan la vía gastrointestinal disminuyendo en consecuencia el AMP cíclico intracelular y la secreción gástrica de ácido estas dos E2 y E2 la prostaglandina E2 también puede prevenir la lesión gástrica por efectos citoprotectores que incluyen estimulación de la secreción del moco y bicarbonato y aumento del flujo sanguíneo en la mucosa gástrica ¿ya? debido a que los aines disminuyen la formación de prostaglandinas especialmente cuando son no selectivos inhibiendo la ciclooxigenasa 1 citoprotectora los análogos sintéticos de la prostaglandina ofrecen un método lógico para reducir el daño de la mucosa inducida por aines de ahí que estos análogos de las prostaglandinas como el misoprostol ¿ya? se utilizan para aumentar la protección de la mucosa gástrica especialmente a pacientes que deben utilizar aines por ejemplo en enfermedades articulares crónicas como decir la artritis reumatoide o la artrosis ¿no es cierto? y que deben utilizar aines entonces este uso de aines que disminuyen a las prostaglandinas citoprotectoras ¿no es cierto? pueden dar lugar a enfermedad ulceropéptica ¿no es cierto? entonces estos análogos de las prostaglandinas como el misoprostol están diseñados para aumentar la secreción de protectores de la mucosa gástrica como son el moco y el bicarbonato el grado de inhibición de la sección gástrica de ácido por misoprostol se relaciona de manera directa con la dosis las dosis de misoprostol de 100 a 200 picogramos inhiben de manera importante la secreción basal de ácido fíjense hasta un 95% de su presión o la secreción de ácido estimulada por alimento que da lugar a una inhibición del mismo de 85% ¿no? entonces no solamente están protegiendo a la mucosa a través del moco y el bicarbonato sino que también están inhibiendo tanto la secreción basal como la secreción estimulada por el alimento ¿no es cierto? y la dosis que suele recomendarse para la profilaxis de úlceres es de 200 picogramos cuatro veces al día del misoprostol ¿no? entonces dentro de los agonics prostaglandínicos tenemos los análogos de las prostaglandines derivados de la prostaglandina E1 donde está el misoprostol el río prostil el trimoprostil y el arbaprostil estos son derivados de la prostaglandina E1 y los derivados de la prostaglandina 2 está el emprostil entonces todos estos son análogos de las prostaglandinas ¿ya? ¿qué hacen estos? estimulan la secreción de mucos y bicarbonato ¿ya? pero también hemos visto que inhiben la secreción ácida y mejoran el flujo sanguíneo se absorben rápidamente y sufren todos ellos un metabolismo de primer paso ¿no? entonces aquí está el misoprostol ¿qué es el misoprostol? es un análogo sintético de la prostaglandina E1 ¿ya? se absorbe bien tras su administración por vía oral sufre rápidamente el metabolismo hepático que da lugar al misoprostol ácido que ejerce un importante efecto citoprotector ¿ya? a través del metabolismo hepático ¿ya? es excretado principalmente por vía renal la presencia de comida en el estómago así como su administración conjunta con antiácidos reduce significativamente su absorción debe ser administrado lejos de los alimentos presenta una semivida de eliminación de 20 a 40 minutos y tiene una unión a proteínas del 80% ¿ya? la acción de ellos se observa a los 30 minutos y dura unas 3 horas se administra dosis de 100 a 200 picogramos reduce que reduce la secreción ácida razzal también ¿no? presenta eficacia farmacológica en la prevención de úlceras entonces puede utilizar obviamente como hemos dicho como profiláctico en pacientes que están obligados a utilizar AINES por enfermedades articulares fundamentalmente ¿ya? y asociadas al tratamiento crónico con AINES aunque con frecuencia induce reacciones adversas como diarrea y dolor abdominal ¿ya? pero no hay otro tampoco son tan importantes bien entonces agonistas de la prostaglandina de 2 hemos dicho el misoprostol ¿ya? hemos dicho que la prostaglandina E2 a nivel de las células parietales va a disminuir la adenilapsicasa va a disminuir el AMP cíclico va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico va a disminuir la pepsina y los de la prostaglandina I2 perdón I1 a nivel de las células mucosas van a aumentar la secreción de musina ¿no es cierto? y van a dar como efecto el aumento del moco y de su efecto citoprotector y vemos eso en este cuadrito su principal aplicación terapéutica es la profilaxis de la gastropatía por AINES a nivel gástrico las prostaglandinas E1 y E2 y la prostacyclina PG y E2 desempeñan un importante papel en la defensa mucosa frente a la agresión por lo tanto al ser agonistas perdón análogos de estos determinan notables efectos protectores frente a acciones lesivas de un número elevado de agentes ulcerógenos especialmente el uso en conjunto con antiinflamatorios y no esteroideos en pacientes que requieren su uso continuo son sintetizados de forma continua y aumentan su producción en respuesta a la lesión de la epitelio en condiciones fisiológicas y en territorio mucoso actúan como vasodilatadores incrementando la producción de moco y bicarbonato y el riego sanguíneo local estabilizan los lisosomas celulares y estimulan los fenómenos de diferenciación y proliferación celular tras una agresión entonces estos son los análogos de las prostaglandinas absorción rápida a unión a proteínas del 85% vida media 20-30 minutos y expresión urinaria en un 73% indicación coadministración en pacientes que tienen que estar obligados a utilizar AINIS profilaxis de la formación de úlceras para administrar AINIS y tratamiento de úlceras gástricas y dolor de la contraindicación es embarazo e hipersensibilidad en el embarazo porque el uso de análogos de las prostaglandinas a nivel de la musculatura uterina estimulan la contracción de la musculatura uterina y que puede provocar el aborto en mujeres embarazadas y que eso hace que este fármaco sea mal utilizado para inducir el aborto en pacientes que no desean conservar su embarazo Reacciones adversas en todos diarrea náusea cefalea flatulencia dispepsi y mareo y los trastornos ginecológicos como ser contracción de la musculatura uterina y recurrente de esto un efecto para promover el aborto ¿no? y restreñimiento las interacciones en este caso del misoprostol son irrelevantes este es el nombre comercial más conocido de Citotec con Y viene en comprimidos de 200 microgramas de misoprostol ¿ya? fíjense que el frasco viene con 28 tabletas en el caso particular de Citotec entonces indicados como profilácticos usados en conjunto con AINES como profilácticos del desarrollo de úlcera cuando se administran profilácticamente entonces el misoprostol debe administrarse 400 microgramos por día y ya como parte del tratamiento de la úlcera en 800 microgramos por día entonces sería el misoprostol de Citotec vamos bien ahí vamos a quedar para el día de mañana ya entonces mañana continuaríamos ya con la parte de enfermedad gastro-duodenal por helicobacter pylori y todos los esquemas de tratamiento ¿ya? bien entonces vamos a finalizar la presentación y como siempre me gustaría si es que hay alguna pregunta de ustedes o está todo claro si me pueden decir si hay alguna pregunta o es que el tema ha quedado claro nadie me dice nada creo que no hay preguntas doctor todo claro doctor todo claro es un tema importante para el médico general ¿no es cierto? o sea el tratamiento de estos problemas no necesariamente se circunscribe al especialista ¿no? sino también el médico general tiene que tener la capacidad de es más tanto es que el propio paciente los utiliza sin receta ¿no? tanto los antihistamínicos como los inhibidores de la bomba de protones ¿ya? bien entonces quedaríamos hasta el día de mañana para continuar con esta primera parte y concluir el día jueves con la segunda parte que ya toca aborda otros temas bien buenas noches entonces buenas noches doctor muchas gracias gracias gracias